Hola, soy Paola Butragueño de InspiraFit.com. Vamos a realizar hoy una serie de entrenamiento con peso. El trabajo con peso es muy importante porque desarrolla más la capacidad de fuerza. Es muy importante agrupar el trabajo en series de grupos musculares y sobre todo trabajo de músculos agonistas y antagonistas. Antes hay que realizar un calentamiento aeróbico muy dinámico y después una serie de estiramientos. Vamos a hacer un circuito de serie de trabajo de piernas. Podemos realizar 15 repeticiones de cada ejercicio y hacer una o dos vueltas al circuito completo. El primer ejercicio es sentadillas. Llevamos el peso a los lados y al subir elevamos los brazos. Es importante apoyar los talones y mantener la espalda recta. En el segundo ejercicio llevamos una pierna hacia atrás y realizamos una diagonal de peso de un lado hacia arriba. Siguiente ejercicio, Lunge con elevación de brazos. Es importante que la rodilla forme un ángulo recto y que bajemos tirando del peso hacia la vertical. En todos los ejercicios es importante mantener el abdomen contraído. El siguiente ejercicio, Leñadores. Es una sentadilla con peso y piernas abiertas en la cual llevamos los brazos entre las piernas y por encima la cabeza al subir. El siguiente ejercicio, Peso muerto con remo. En este ejercicio además trabajamos en equilibrio, lo que pone a los músculos en tensión. Llevamos el cuerpo hacia abajo, elevamos los brazos para hacer un remo y volvemos a subir. Desplazamiento lateral con peso. Llevamos el peso del cuerpo hacia el lado con el pie en diagonal. Una variación sería realizar un giro de cintura fuerte a la vez que caiga. Siguiente ejercicio, Sentadilla cruzada con bíceps. Llevamos la pierna por detrás de nosotros y al subir aprovechamos para hacer el movimiento en bíceps. Otro ejercicio con equilibrio, el reloj. Mantenemos el peso sobre una pierna y llevamos todo el cuerpo hacia las 9, las 3 y las 12. Para mantener el equilibrio nos ayuda a mirar a un punto fijo. Recordar, hacer deporte no es solo importante para tu salud física, sino para la mental. Yo siempre digo que es el mejor antidepresivo. Así que, un par de mancuernas, muchas ganas y a la calle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!